Muchísimas, pero muchísimas veces me he preguntado si en realidad mi ángel del cielo se encuentra bien ahí, ahí con Dios. Porque obviamente, yo estoy seguro que tanto tú como yo queremos creer, queremos pensar que nuestro ángel hoy que se encuentra en el cielo está muchísimo mejor de lo que estaba aquí en la tierra, pero tengo mucha fe de eso. Date cuenta de algo. Este lugar, la tierra de humanos, no puede ser perfecto porque imagínate, existe la maldad, existen las enfermedades. Date cuenta de lo que está pasando hoy en día con el mundo. Enfermedades por aquí, enfermedades por allá, maldad por aquí, maldad por allá. Y es que es en todo el mundo. Ojalá que solo fuera en poquitos lugares, ¿no? Es en todo el mundo. Entonces, confío mucho, creo mucho que hoy esa personita que extraño con todas mis fuerzas, ahí en el cielo se encuentra bien. Yo sé que muchos me dirán, ¿en dónde está escrito eso? ¿Quién dice eso? Sé que no ha habido alguien que haya regresado de la muerte. Y cuando digo muerte, me refiero, mejor dicho, estoy hablando en un mal término. Yo considero que nadie muere. Yo considero que pasan a la segunda fase de la vida, trascienden. Y esa segunda fase de la vida es la felicidad. Y la verdadera felicidad. Creemos que aquí en la tierra, cuando nos compramos algo, ¿no? Cuando nos compramos un auto, cuando compramos la casa de nuestros sueños, nos compramos, obtenemos objetos materiales. Creemos que ahí está la felicidad. Y no. La tierra, el lugar de humanos, no puede ser perfecto. Y realmente aquí no se puede conocer lo que en realidad es la felicidad. Cuando es un lugar lleno de tantas cosas negativas, entonces creo mucho, confío mucho con el corazón. Que hoy mi ángel se encuentra en un mejor lugar. En el mejor de los lugares. Imagínate un lado de Dios. ¿Quién podría estar mejor que estar a un lado de Dios? Nadie. No existe mejor lugar. Date cuenta, inclina tu mirada al cielo. Y observa bien. Solo de verlo es un lugar que transmite mucha paz. Si tú confías que tu ángel está bien. Si tú confías, si tú crees que tu ángel del cielo hoy está en un lugar maravilloso. Créeme que le hará muy bien a tu corazón. Pero sobre todo tener mucha fe que es así.